Hola, soy Eli Palazuelos y ¿sabes una cosa? Quiero interrumpirte porque quiero platicarte algo fabuloso que está pasando en Oriflame. ¿Sabes? Por el 50 aniversario Oriflame se está volviendo loco y está dando unos regalos espectaculares porque tú compartas la fabulosa oportunidad de este negocio. Además, tenemos la mamisía en descuento. Mira, nada más, te voy a ir pasando los datos. Esta hermosa bolsa, tú te la puedes llevar si invitas a una persona y que pase su primer y segundo pedido con Oriflame de 100 o más puntos. Si tú invitas a dos personas, te vas a llevar esta bolsa y esta hermosa cosmetiquera que está divina por tan solo lo mismo, invitar a dos personas que pasen el primer y segundo pedido de 100 o más puntos. Con tres invitados, te vas a llevar acumulado también este maletín de viaje que está divino. La colección está de lujo. Y tres invitados que pasen el primero y segundo pedido de 100 o más puntos. Pero lo más padre es que tú puedes llevar toda esta colección de lujo acuarela con tan solo llevar. Invítame a cuatro personas que hagan su primer y segundo pedido de 100 puntos y te llevas toda la colección. Además, déjame que te muestro este hermoso reloj que está, la verdad, de lujo porque hace juego con la colección en tan solo 99.90. Te lo llevas de inmediato al pasar 100 puntos en catálogo 6. No lo dejes pasar. Ahorita es cuando Oriflame, todo para que tú cumbras tus sueños. Éxito. ¡Gracias!